de la Constitución en Querétaro, el presidente de la República encabezó por la tarde en Palacio Nacional el festejo de una Constitución que dijo, incluye artículos antipopulares que deben eliminarse para regresar al legado de Hidalgo, Morelos, Los Flores Magón, Villa, Zapata, Cárdenas y Benito Juárez. Un mensaje que a ratos parecía ser el arranque de una campaña y que él mismo definió como la oportunidad de profundizar lo realizado. Sería un error confiarnos. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás. Sin dirigirse a los legisladores ni a la oposición, imprescindibles para concretar el nuevo paquete de reformas, el presidente López Obrador se presentó como el portador delegado de la independencia y la revolución, dispuesto a recuperar los derechos sociales que dijo, las élites neoliberales pusieron en pausa. Habló de un tribunal donde ya no se proteja a los criminales de cuello blanco. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. En la enumeración de las 20 reformas de pensiones, becas, salarios, trenes, elección en las urnas de consejeros magistrados y ministros, salud y educación, Guardia Nacional, reducción del Congreso y cuello a los organismos autónomos. Sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía. Hubo lugar para nuevas prohibiciones, igual para vendedores de vapeadores y fentanilo que para factureros y ahora sí, el gran pendiente del sexenio, castigo al cobro de derecho de piso. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco. Ya 24 días de que inicie la campaña presidencial entre quienes aspiran a relevarlo, el presidente confió en el valor de esta plataforma legislativa y en su candidata. Sí, regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino, pero no se malinterprete. No estoy hablando del futuro inmediato. Asegurando que México vive un momento estelar, el presidente entregó a los suyos una especie de seguro para la autoproclamada 4T, por si se llegara a asomar una alternancia que hoy consideró lejana. Porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde y el pueblo es el que manda y si se equivoca, vuelve a mandar. ¡Viva la transformación! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Ahí están las iniciativas de reformas, todos saben cuántos votos tienen, saben que sin votos de oposición, algunas de esas reformas o varias de esas reformas no pasarán. Mañana empieza un momento apasionante en el Congreso.